El mes de la herencia hispana. El sabor chileno ha llegado a la zona costera. Divina Dulzura Bakery es una repostería que abrió sus puertas hace apenas tres meses en el sur de Corpus Christi con el deseo de brindar una paleta gastronómica variada y novedosa a nuestra comunidad. Y esta noche con motivo el mes de la herencia hispana y en celebración a las fiestas patrias tendrán un divertido evento con música y comida y todos están cordialmente invitados. Queremos celebrar con toda la gente de aquí para que todos vengan a tener un buen tiempo y a disfrutar de nuestras comidas clásicas que tenemos allá en Chile. Entre las delicias que usted podrá saborear están las empanadas, chilenitos, brazo de reina y mote con huesillo. La diversión comienza esta tarde a partir de las 6 pm. Ellos están ubicados en la cuadra 4817 Zaratoga Boulevard cerca de la calle Everhart.